Y el país se integra, saludos cordiales, comentarles lo que va a ser en algunos días el procedimiento dentro del caso de Ayrita Ati, la subteniente del ejército que falleció al interior de un recinto militar. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las novedades? Para eso vamos a dialogar con el abogado Ángel Portilla, quien está llevando al momento el caso. Doctor, gracias por atendernos y bienvenido a Corapi, a los medios comunitarios. Muy gentil, muchas gracias y gracias por invitarme. Doctor, lo mencionábamos. ¿Cuáles son las novedades que se tienen al respecto en este caso, tomando en cuenta que hace pocos días una jueza también ya dio medidas sustitutivas para los que estaban con prisión preventiva por el asesinato de la subteniente? Mire, señor periodista, aquí en nuestro Estado de Derecho se habla del debido proceso y seguridad jurídica, artículo 76 y 82 de la Constitución, pero eso no se está cumpliendo. Más claro, con estos actos que vienen realizando, especialmente la señora juez, prevaricando, está poniendo en riesgo este gravísimo delito para que se sancione. Más claro, cree que va a poder, y como están gerenciando personas militares, no todos por si acaso, el Ejército ecuatoriano es sagrado, mandando oficios y haciéndose responsables cuando la autonomía en la parte jurisdiccional está escrita. Lo mismo en la Fiscalía, son entes autónomos, pero hay injerencia terrible e incluso, yo no sé por qué motivos este tipo de abogados ahora, no son todos por si acaso, porque yo soy del gremio, están intimidando, amenazando e incluso, ojo lo que le voy a decir, revictimizando a la familia ATI. Y eso no lo vamos a permitir, porque indudablemente la ley manda, prohíbe y permite. Y en ese punto, nosotros hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General, y por eso este proceso, la novedad es que se lo va a conocer aquí en la ciudad de Quito, por la injerencia y por los problemas que hay en este punto. Tal es el caso que desde un principio, y no sé por qué motivos, el comandante de esta unidad de 19 Napo, ha dado alojamiento, y entiendo y presumo, a los abogados en las villas del Ejército, donde se cometió el delito. Eso es grave, porque ahí pueden manipularse las pruebas, pueden estar aconsejando que digan esto o este otro, o en su defecto, contaminando mismo el lugar de los hechos. Doctor, para que quede un poco claro y la ciudadanía entienda, por ejemplo, al dar estas medidas sustitutivas, los militares pueden estar dentro de este cuartel, pueden seguir realizando sus actividades, o deberían ser de momento suspendidos en labores hasta resolver el caso. Mire, por doctrina militar, no deberían estar ahí. Si es que hay moral y ética en esa unidad, o en jefes mediatos superiores, ejerciendo el mando, el comando, el cargo y la jefatura, deben ser removidos a otras unidades, para evitar suspicacias y para evitar cualquier cosa, porque los abogados, y veo el equipo que se han conformado, han conformado en un solo grupo, para perjudicar a la verdadera justicia. Ahora, el padre de la subteniente también días atrás estaba mencionando que por parte de él también han tenido intimidaciones, que él ha sufrido intimidación y han sido objeto de llamadas. ¿Esto también cómo lo toma usted, doctor? Mire, aquí la defensa técnica tiene que estar orientada a respetar la ley, dejar que los jueces y los fiscales hagan lo que tienen que hacer, respetándose el debido proceso y la seguridad jurídica. Ojo, dentro de este punto, cabe mencionar que el ejército, nuestro ejército ecuatoriano, tiene una ley orgánica de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. ¿Correcto? Tiene un decreto último del año anterior, del 19 de julio del año 2023, es el decreto número 822. Estos decretos son ley para las partes, son ley para ellos y para los civiles. ¿Correcto? Porque no puede entrar un civil a hacer lo que le da la gana o un militar a hacer lo que le da la gana en esas unidades militares. Entonces, aquí está y me permito leer. Artículo 126, la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria de una falta recae sobre todos los que han participado en el acto como autores o cómplices por acción u omisión. Artículo 124, obligación de todo superior militar. De todo superior. Eso es en gradiente. De comandante al más pequeño, que es un subteniente. Y el subteniente va para abajo a la tropa. Sargentos, cabos y soldados. ¿Correcto? Este reglamento es para obedecerlo. Dice obligación de todo superior militar. Es obligación del superior militar prevenir la consumación de faltas disciplinarias mediante disposiciones verbales o escritas respecto del comportamiento y supervisión que debe mantener el personal militar subordinado. Obligación de denunciar. O sea, todos los estamentos debían ponerlos en función, pero no lo hicieron. Al contrario, el coronel Guerrón, jefe de esa unidad y como comandante, salió a desinformar a la colectividad, salió a desinformar a la prensa, salió a desinformar a la propia familia, a ti. Porque ya el comandante adelantó criterio y dijo que la señorita oficial militar, Aidita Ati, había muerto en su propio vómito, que se había ahogado. Estas concepciones y criterios merecen un descalificativo total. Eso no es conforme a derecho ni nada. Se entiende que estos reglamentos y leyes militares no se lo está respetando. Al contrario, se quieren confabular con ese falso espíritu de cuerpo para ayudarse entre ellos. Porque las personas que están procesadas debían prevenir, porque para eso están los reglamentos. Debían ver qué es lo que va a pasar. Debían saber qué es lo que acontece. Porque si bien estos reglamentos son para faltas disciplinarias, Pero cuando se hace omisión o comisión de estos reglamentos y leyes orgánicas, automáticamente defemicidio. Doctor, ¿a más de estos cuatro militares se va a vincular a más personas? Mire, dentro del rito procesal penal pueden caer más personas. Pueden implicarse más personas por las omisiones o comisiones que se cometieron antes y después del femicidio de Edita Ati. ¿Por qué? Pero no indudablemente que no todos van a caer en la calidad de autores materiales. Tendrá que caer en calidad de cómplices y hay materia penal. El momento usted mencionaba también si va a dar este proceso de reconstrucción de los hechos. Se ha suspendido debido a esta nueva parte procesal, a este nuevo cuerpo legal que se va a leer. ¿Ustedes consideran que existen intereses para que este caso no continúe? Claro, lo que trata de evitarnos ciertos miembros militares y de alta jerarquía es que esto no continúe. Se trata de generar impunidad, de esconder. Porque esto le hace mucho mal a nuestro sagrado ejército ecuatoriano, a las Fuerzas Armadas. Pero no que no se especule, que no se diga que son todos, pues. Aquí hay ciertos elementos militares que lamentablemente irrespetaron todas las leyes. No previnieron, no se han preparado para proteger a la sociedad. Al contrario, en el Santuario de la Ley, que es esta unidad de Selva 19 Napo, se cometieron estos delitos. Primero de abuso sexual en grupo y después un femicidio. Esto es grave. Y tendrán que caer como cómplices del hecho abominable que se cometió. El caso de Ayrita Ati, tal vez de esta parte se venía por mucho tiempo, en ocasiones, denunciando de forma aislada. No. Mire, si se llega a saber y se pone con objetividad de parte de ellos mismos, porque tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía hay organismos internos de depuración, que es, por ejemplo, la Inspectoría General, hay los comandantes de unidad que tienen grupos de inteligencia. Ahora, los grupos de inteligencia que están para los estudiantes, en contra de los indígenas, en contra de los trabajadores, ellos están obligados y ya saben qué es lo que pasó, pero hasta el momento no hay ningún informe. Más claro, no están colaborando, están tratando de que esto baje el escándalo y quede en la impunidad, como hay otros casos, porque en las Fuerzas Armadas hay otros casos de oficiales asimismo, que no están previniendo tanto en instrucción o en inyección al alma sobre la moral y la ética. Para eso están, pero no lo están haciendo. Lo mismo pasa en la policía. Ahí está la muerte de la doctora Bernal, en la forma más criminal fue asesinada por un oficial de policía que decía que era el esposo, no sé qué cosas. Después se trató de esconder el cadáver por más de siete días e incluso en la computadora se encontró que el señor oficial Cáceres estaba buscando para eliminarla o para desaparecerla con ácidos, o sea, ya dejar sin huellas, y esto no se está tomando en consideración. Estos delitos ya deben estar en la Asamblea para crear un reglamento, pero fuerte, porque esto no es ejemplo para nadie. Esto es un crimen ominoso, horroroso, abominable, que hace mucho daño al conglomerado social y a la gente que vivimos en el Estado ecuatoriano. De forma final, doctor Portilla, ¿cuál es entonces ahora, cuál es el siguiente paso? ¿Qué se espera? El presente paso es que se termine la instrucción fiscal como manda el debido proceso y la seguridad jurídica, que se investigue a fondo, que se respete que no haya injerencias, no digo del Estado, ni este delito es de Estado, por si acaso. Es un delito común, femicidio. Pero que no metan mano cierto tipo de elementos militares interesados en la causa o en favorecer a los procesados, porque los procesados tienen sus abogados y seguramente están moviendo cielo y tierra para que esto directamente quede en impunidad. Ok, queremos agradecer al doctor Ángel Portilla, abogado de la familia Ati González, con quien hemos, Gavilanes, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de este proceso. Hay que recordar que la subteniente murió días atrás, en el mes de junio, y se le atribuyó que fue a causa de su propia asociación, el vómito que se habría producido. Nosotros vamos a estar atentos, seguir lo que se da, y también tener más reacciones por parte de la defensa del momento de la familia Ati. Con esto retornamos. Corapé informa.